...y que yo muero el último termino Dime si con dos piernas en su cama Piensas en mi y es mi nombre el que llama Dime si con dos piernas en su cama Dime si con dos piernas en su cama Piensas en mi y es mi nombre el que llamas Dime si me hace la mancada en nada Dime si con dos piernas en su cama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Dime si con dos piernas en su cama Dime si con dos piernas en su cama Dejarme una lucha en su cama ¡Gracias!